Con la participación de un gran número de empresarios de la provincia de Guarantá, la Cámara de Comercio de Bucaramanga realizó un taller sobre inteligencia artificial, herramienta que ayudará a mejorar varios aspectos de los empresarios. Estuvimos en San Gil trabajando con más de 60 empresarios con los cuales trabajamos el tema inteligencia artificial, cómo potencian nuestras empresas para las ventas, para el marketing, para las ideas, para el análisis de información. Entonces hicimos un trabajo genial donde con los empresarios generamos estrategias, generamos ideas, generamos mensajes, creamos planes de contenido para redes sociales y cómo pueden promocionar mejor sus productos, sus servicios, sus empresas y emprendimientos a través de esos canales digitales. Por su parte los empresarios calificaron la importancia de este taller. En la asesoría nos explicaron técnicas muy detalladas, diría yo, para poder llegar al cliente y cómo deberíamos llegar, y cómo deberíamos llegar para que la imagen que uno muestra al cliente cambie. Y realmente yo lo he sentido que ha pasado en este momento. Entonces ya tenemos una imagen un poquito mejor, falta mucho por hacer, pero ya por lo menos tenemos trazado el derrotero que tenemos que seguir para lograrlo. Ruta F para mí ha sido un gran impulso para cada día superar más los proyectos de ventas en mi negocio. Ruta F ha fortalecido realmente a los comerciantes para que cada día nos preparemos más en nuestras ventas. Mientras otros están quejándose de las ventas, los que estamos en Ruta F estamos buscando rutas para salir adelante. Esta misma actividad se desarrolló en el municipio del Socorro con empresarios de la provincia comunera.